El plan incluye la construcción de seis colectores, la creación de nuevas estaciones depuradoras y la ampliación de la capacidad de depuración de la planta existente en La Olla. El consejero ha presentado hoy dos de los proyectos incluidos en el plan, cuyas obras serán licitadas el próximo enero y que servirán para construir el colector de las aguas residuales desde las dependencias del Centro Integrado de Experiencias Agrarias hasta la depuradora de La Olla con un presupuesto de un millón y medio de euros. El otro proyecto permitirá llevar las aguas residuales desde el paraje del rincón de Los Carranzas hasta la estación depuradora de Zarcía de Ramos con un presupuesto de 910.000 euros. Lo que yo quiero destacar es que aquel proyecto que tanta alegría nos dio, que vino a anunciarnos el consejero y el director general hace un tiempo, se va convirtiendo poco a poco en realidades. Es uno de los proyectos más grandes y quizás más costosos de los que la comunidad autónoma está haciendo en nuestro municipio, en la presente legislatura. Cerda ha señalado que a medida que los técnicos recorren las pedañas de Lorca descubren nuevas necesidades que se incorporan al plan de saneamiento, por lo que la cifra de 70 millones de euros en inversiones aún no está cerrada porque pueden seguir surgiendo nuevas necesidades. A medida que los técnicos están recorriendo todo el municipio y están intentando hacer una planificación integral del mismo, pues estamos viendo que esto se está subiendo. ¿Por qué? Pues porque donde se está siempre mirando resulta que no hay nada, que es muy poco lo que ha habido aquí, lo que se ha hecho durante todos estos años anteriores, no se ha hecho prácticamente nada en saneamiento y por lo tanto todo esto queda por hacer. Para el consejero, con este plan Lorca entrará plenamente en el siglo XXI en materia de depuración de aguas residuales y ha destacado que el 100% del agua que se obtenga de las nuevas depuradoras será reutilizada en la agricultura con todas las garantías y superando incluso las exigencias sanitarias establecidas en las directivas de la Unión Europea.